Ando alegre porque quiero El cuerpo te va pidiendo lo que va necesitando A veces pide mujeres y pues se las vamos dando Y unas cervezas heladas con Ramiro la bajamos Música en vivo me alegra, es mi gusto preferido Una troncona del año me va abriendo los caminos Para darle gusto al dedo Un buen cuernito norinco Y el saludo va hasta el descanso Choy Sinaloa Ahí le va compa Irving Que relleza No es que ande en la mafiosada Pero si tengo amistades Aunque me revuelvo poco Al tiro están pa' brincarle Pero como soy tranquilo No trae ni caso buscarle Con el sombrero de lado Me verán si ando en la sierra Con tenis y de cachucha Si acá por la maleta Y cuando ando por culichi De zapatos y etiquetas Pa' el caballo Un buen jinete Si hay que recorrer el cerro Para pasear por el valle Tengo un deportivo nuevo Y pa' andar por las playitas En mi racer me paseo Música Sinaloa Música ¡Gracias!